Hacemos contacto con Brenda Estefan, analista en política internacional. Muchísimas gracias, Brenda, por estar con nosotros. Alejandro, un gusto estar con ustedes, gracias por pues seguramente estaba siguiendo este mensaje del presidente Joe Biden, aquí lo tuvimos hace unos minutos, sigue en desarrollo esta información, pero me llamaba mucho la atención la congruencia del presidente Biden, tener a la mayoría de los invitados con cubrebocas, estar sana distancia, y destacando el tema central con el que inicia su mandato, que es el manejo de la pandemia. Así es, Alejandro, yo creo que durante estos cien días de de gobierno de Joe Biden, si hay un solo tema a descartar, seguramente será la gestión de la pandemia. Es decir, Biden promete que va a colocar cien millones de vacunas en los primeros cien días de gobierno, y logra sobrepasar esa meta de manera amplia, logrando dos, más de doscientas veinte millones de vacunas, con lo cual al menos el veintinueve por ciento de la población estadounidense estaría completamente vacunada. Y creo que ese siendo el gran tema que agobia hoy a los diferentes países del mundo, pues ha logrado darle cierta popularidad, digamos, a su gobierno por una buena gestión que contrasta además con su predecesor, Donald Trump, Alejandro. Incluso hablaba también de que Estados Unidos vuelve a liderar el mundo, hablaba también de este plan de reactivación económico, que es uno de los más grandes en la historia de Estados Unidos, y que de alguna forma, no sé cómo lo veas, Brenda, ha empujado también la economía mexicana, le ha servido como colchón para evitar una caída mucho más catastrófica. Así es, el otro gran tema que está ligado a la pandemia es la reactivación de la economía estadounidense, que sin duda pasa por este plan de reactivación económica, del cual haces mención de dos mil millones de dólares, que busca reactivar justamente la actividad económica en Estados Unidos, y que es de luego, estando la economía mexicana tan ligada a la estadounidense, tiene un impacto también en nuestra economía. Recordemos que el ochenta por ciento de las exportaciones mexicanas van a los Estados Unidos, y eso es de luego, pues, al aumentar el consumo en Estados Unidos, se refleja en la economía mexicana. Pero bueno, también hay que decir que si bien este discurso de los primeros cien días es un balance que se hace tradicionalmente en Estados Unidos, un corte de caja del inicio del gobierno, y es casi como un periodo de gracia que se le da al nuevo presidente, pues también hay piedritas en zapato, como ha sido, pues, el tema migratorio, que a pesar de que de que Biden ha desmantelado muchas de las inhumanas políticas migratorias de la administración Trump, pues se ha visto en una situación muy complicada entre desmantelar estas políticas, pero no tener la capacidad de infraestructura, ni incluso la normatividad ya vigente para poder hacer frente al enorme flujo de migrantes que se han visto en los meses pasados, que hay que decirlo, Alejandro, el flujo de migrantes venía incrementando desde dos mil dieciocho, no es algo nuevo, pero sí hay una agudización del fenómeno en los últimos meses. Brenda, y a esto le sumaría yo lo que veíamos hace tan solo unos días, esta propuesta del presidente López Obrador de intentar detener este flujo migratorio independientemente de los miles de guardias, de elementos de la Guardia Nacional que están en la frontera sur, pero hablaba de este programa Sembrando Vida, ¿crees tú o ves viable que el presidente Joe Biden le dé salida a esta propuesta? Yo creo que en Estados Unidos los temas de visas, como lo planteaba el presidente López Obrador de otorgar visas o residencias, tienen que pasar por el Congreso, difícilmente va a ser un tema sencillo cuando lo que está buscando Joe Biden es por el momento una reforma migratoria integral, que por cierto está atorada en el Senado con este marasmo legislativo, este obstruccionismo legislativo característico del Senado estadounidense, que se requieren 60 de los 100 votos para lograr avanzar una ley en temas álgidos como es el tema migratorio, es decir, no basta con el 50% más el voto de calidad que tiene la vicepresidenta Harris, sino que el gobierno demócrata necesitaría el voto de 10 republicanos para hacer cambios al tema de visas y migratorio, no se antoja viable que la propuesta del presidente mexicano sea tomada en cuenta, llama también la atención el foro en el cual fue llevada a cabo un foro que es también uno de los grandes banderas de la administración Biden, este tema del medio ambiente que por un lado desde el inicio de su gobierno anuncia Biden la reincorporación de Estados Unidos a los acuerdos de París, pero por el otro también llama a esta cumbre global sobre el tema de clima que no espera que haya una, sino que se adelanta y convoca a una que además tiene una excelente participación, incluso vimos ahí a los líderes de China y Rusia, países que están en tensión con Biden y que hay que decir también en política exterior, Biden ha sido firme, digamos, en su relación con China, con Irán, con Rusia. Brenda, te agradezco mucho estos minutos aquí en Meganoticias, por supuesto, estaremos dándole seguimiento a este discurso completo en el Congreso allá en Estados Unidos. Alejandro, un gusto haber estado con ustedes, que tengan una buena noche. Buenas noches, ya saben los detalles con Paco Ramírez en la historia del mundo, dos minutos antes de las nueve de la noche, pero.